Música Hola, acabo de levantar Este es un video donde voy a enseñar Como es muy difícil ser famosa Siempre me tengo que levantar muy temprano Porque tengo muchas cosas que hacer Yo sé que siempre me han visto Como la famosa que estoy Super arreglada, maquillaje Estoy tomando este riesgo Porque quiero que me entiendan Es fácil tener una vida normal Cuando eres muy, 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 muy famosa como yo Este es mi outfit hoy Casual, normal, todo el mundo se vista así Trato de no llamar mucho la atención, obviamente Una cosa que siempre, 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 siempre te piden mucho Cuando tienes una fama impresionante La gente siempre te pide y te pide y te pide cosas Quiere sacar provecho de ti Por ejemplo, la vecina me pidió que le cuidara el gato Entonces vamos a irle a cuidar el gato Y bueno, aunque sea aquí al lado Siempre, siempre me pongo los lentes No queremos que la gente te reconozca Odio, odio, odio salir Aunque sea un instante a la calle Porque la gente es muy intensa Siempre me preparo mentalmente Los, los fans son muy intensos Los paparazzi son muy intensos Siempre me vuelven loca cuando salgo Así que, mierda Ok Ahí llenan los paparazzi Ahí llenan los paparazzi No puedo abrir la puerta No puede Ahí viene, ahí viene, ahí viene Qué difícil Vean, está rodeado de paparazzi ¿Cómo alguien puede vivir así? Dios mío Ni siquiera pueden ver el carro de la vecina Ese negro que está allá, ¿lo ven? Tú lo que lo vean Está rodeado de paparazzi Hola cachicho muñita Hola michi Eso es lo bueno de los animales Ellos no saben que eres famoso Y no te buscan Una de las ventajas de ser famosa Es que siempre, siempre a la hora de comida Hay manjares Y siempre que vengo a esta casa Antes de irme toco el piano Ok, creo que ya llevo mucho tiempo En casa de la vecina Pero no importa ¿Verdad? Es hora de ir a la escuela Y me voy a ir en camión y metro y todo eso Porque mi Mercedes está en el taller Y mi chofer está de vacaciones Y no voy a usar taxi Porque creo que hay que cuidar el medio ambiente Y estoy esperando el camión Como toda una celebridad con mi café Esta es la parte más difícil Porque voy a pasar el paseo de la fama Y es donde están todos los fans Hay que pasar desapercibido Mi estrella Es muy difícil de tener a los fans Como pueden ver es demasiado difícil Esto todavía no acaba Esto apenas comienza Siempre me voy hasta el final Para que no me molesten Que siempre hay un fan o algo Hay que taparse la cara No me quito los fans de encima No me los quito Siempre uso las escaleras Y subo las de dos en dos Aquí es donde más me reconocen Este camino lo tengo que recorrer todos los días Como 15 minutos caminando Odio este camino Porque alguien me malnoseó aquí No quiero recordar Seguro era un fan Estar en la escuela todos los días Es muy difícil Porque siempre hay mala vibra Es una escuela de actuación Y pues que puedes esperar Pero el chiste es ser humilde Buena onda Tirar amor todo el tiempo Y nada más Y ya llegué a la escuela Ok acabo de salir de clase Follow me Follow me Follow me On Instagram Shut up Acabo de salir Es casi las once Y voy al metro A esta puta hora Ok son las once De la noche Y acabo de salir de la escuela Y aquí es por horario Si en la noche El horario es muy Es muy lento Así que me voy a esperar No sé cuánto tiempo No tengo piel en mi celular El metro más lento del mundo Tengo que ir a este tránsito Porque si no la gente Me va a reconocer Y obviamente No queremos eso ¿Verdad? Son las once y media Y todavía me falta Hacer el video Del día Y a esta hora Nadie me reconoce Entonces está tranquilo Mi espérense ¿Dónde estás? Fans Y voy a esperar el camión Acabo de pasar por el lugar Donde huela miados Pero es lo que tengo de hacer Para evitar a los fans Ya casi llego a mi casa Mierda Mierda No le di de comer al gato Por fin llegué a mi casa Había como mil paparazzis Allá afuera Se la mamaron Mi culpa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina